¡No seas demasiado confidente! Bueno, no sé Pero bueno, vamos a comenzar gente Es un top 30 Tenemos el de Picoro ¡Ojo! A mí este me parece mejor, ¿eh? Yo creo que el peorcito podría ser el de Goten Bueno, eso depende Eso depende, la verdad La verdad que sí, depende Perdón gente si escuchan cubetes de fondo Es que ya se siente el espíritu navideño Se siente el Blizzard Va, tenemos a Gohan del futuro Que la verdad sí se me hace un poco meh Por el tema de que lo vemos mucho, ¿vale? No me parece malo Pero como vemos bastante este Legendary Finish Me parece un poquito meh Pero bueno, vale Te lo compro Te lo compro, vale Está comparable El de Black Es que Black es muy meh Desde siempre Obviamente chicos Esto basa en la opinión del usuario que creó el video Obviamente A mí me gusta el de Black Es muy bueno Y sobre todo la pose del final A mí me gusta La de Virus La de Virus es muy rara Pero porque casi no se ve ese personaje La de Virus me parece muy buena Yo creo que en cuanto a animación La de Virus es muy superior Yo la colocaría en top En plan 12 O algo así La de Vils me encanta Está buenísima Broly Broly está un poquito inventada ¿Vale? Lo que es el tema Legendary Finish Pero no está mal Aunque es algo raro De que mande al personaje rival En plan como A la estratosfera Y que luego esté ahí Super raro Pues bueno No sé Pero bueno No está mal Kid Buu La de Kid Buu me parece interesante Porque esos agujeros O esos portales Son en plan innovadores ¿No? O bueno Creo que eso lo hizo también en el anime Pero este sería un what if ¿No? Más o menos Como Kid Buu destruiría el planeta Tierra Bueno Aunque sí lo hizo Pero sería como una versión de ganar para él Broly La de Vegito me parece increíble Porque cuando tú lo eliminas a lo último Tiene como el efecto de Legends Que es en plan como negro y blanco O trata de hacer eso En plan eso Esa cosa bro Me parece increíble Y bueno Vegito fue una sorpresa En ese Battle Royale El de Freezer También me parece Increíble Igualito al anime Así que No hay mucho más que decir Me gusta No está muy igualito Está muy igualito bro O sea Está bien hecho El de Freezer El F está bien hecho Sino que el personaje Ya no es como la gran cosa El de Zamasu Este sí es inventado Un poquito Mira Saca la espada Ahí está Gracias Windows Y Ahí está gente Bueno No está mal Es un what if También Es como un what if Freezer Full Power Ahí está Freezer Full Power También es un poquito inventado Pero esa parte Me gusta Y ahí está Sí es otro LF What if Pero no está mal Muy bueno El de El de Gohan Super Saiyan 2 Es que claro Como tuvimos antes Una versión de este Gohan Este casi No impactó mucho Pero igual Muy fiel A la película A la película Bastante fiel A la película Ahí lo tenemos Va Vegito Blue Yo lo veo Bastante superior La verdad También un what if Porque Vegito Nunca acabó Con Zamasu Ahí lo tenemos Básicamente Es como Si lo hubiera derrotado Como sería su Final Iba a decir Majin Vegeta No Vegito Vegito Ja Vegeta Evolution Bastante fiel También No pero también Está muy superior Esta animación La verdad es que sí La verdad es que sí Esa última parte Es increíble Goku Camper Creo que es la animación Que menos dura Creo Pero igual Esa última parte Que el personaje Se iba En plan A otro lugar Era muy innovador El de Gohitan SS2 Muy superior El primer LF Muy superior Yo el día que vi esto Me hypeé mucho En plan ¿Qué es esto? Como que Legendary Finish Me acuerdo Cell Cell también es un poquito What if Eso Eso de que hace una Z Bro Creo que se lo copió A Gogeta Es Versailles 4 Pero bueno Este es un Kamehameha ¿Cómo se llama El Kamehameha Cell bro? Kamehameha Solar Y ya está ¿No? Es un What if Pero igual Está bueno Está bueno Me gusta El LF Cell Los androides Este también Es un poquito Inventado Pero No es Bueno No tan inventado Porque así eliminan A Gohan Y me gusta Si está bien bro Es un LF Que casi no se ve De hecho Pero es increíble Es increíble Es increíble El Vegeta Macaco Este también Sería un What if Pero lo hacen Muy bien O sea Lo de Transformarse En En ¿Cómo se llama Bro? No puedo creer Que se me haya Olvidado esto En Osaru Es un detallazo Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Vale Top 12 Ya casi llegamos Al top 10 Mira Ahí está Gogeta SS4 Mira Ahí hace lo de Cell Un poquito Más o menos Si La verdad es que Si La verdad es que si Lo raro Es que si Es que lo raro Es que hace la misma Cosa de Gogeta Blue Que en plan Cuando termina su LF También se sacó De la mano Jiren Este También es un poquito Inventado Pero Obviamente También tiene cosas Que si pasaron En el anime No sé Yo creo que Jiren Yo lo dejaría Un poquito Más abajo Yo a Jiren Lo dejaría Un poquito Más abajo Pero Es un What if Ese es El 3 Del dragón Bueno Yo sé que Esto está Un poquito Reciclado Hasta aquí Ya es todo Nuevo Igual Me parece Increíble La última Parte De la animación Y la pose Final La pose Final Salva Básicamente Toda la animación Está en el top 10 Porque La pose Final Ojo El Genki Espada Bueno Ahí lo tenemos El Genki Espada También me parece Muy Esa parte Me parece Muy como Wow La verdad Es que sí Porque En plan Tú no sabes Si le vas a hacer El LF O no Y alumbra La luz Entonces Si le hiciste El LF Mira Ahí está Sí Es buenísima El Genki Espada Es buena Es buena Animación Ya veo El Ultra Instinto Señal Yo creo Bro Bueno No sé Estoy colocando El Ultra Instinto Yo creo Que es más Superior La animación Del Ultra Instinto Señal Que el del Ultra Instinto Completo No sé Pienso yo Eso Aunque el Ultra Instinto Completo También se la saca Pero No sé Es que esa parte Fue increíble El Macaco Me gusta También También saca El Puño del Dragón Ahí Pero no sé No me parece Tan buena No me parece Tan buena La verdad Está bien Yo creo que la pondría Más abajo Majin Vegeta Yo la pondría En Top 30 Esta es malísima Malísima Ok no Esta también Tiene mucho detalle Yo creo que Uno de los personajes Con más detalle Es Majin Vegeta Porque Se le rompe La ropa Bro Y como con Tres skins Tiene el Majin Vegeta Que se convierte En piedra Yo creo que Es de los más Completicos Y Ojo Esta animación Bro Es increíble Y me da Lastima Que este personaje No esté en meta Porque me parece Brutal La animación De La Genkidama Yo creo que Le deberían hacer Awakened A Suikidmen Yo opino Eso Me parece La mejor De hecho ¿Para quién sigue Bardock? Uy no Uy no Yo lo dejaría En Top 30 También Ok no Va Voy a empezar A hablar Porque la música Tiene copia Pero la animación De Bardock Tampoco está mal Bro Se golpeó Con la nada Pero bueno Con el teléfono Eso es lo que yo digo Bro La cuarta pared Pero la gente no cree Va perfecto ¿Qué personaje Hubiera sido Bardock Si hubiera sido Super Saiyan Desde el inicio Pero bueno Ahí está El Ultra Instinto Dominado Si es que Esta animación También Tiene Su mérito La verdad Estar aquí Si es muy buena Bro Si es muy buena Pero entre el señal No Estás muy buena Estás muy buena Bro No Si 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 Creo que es mejor El dominado Si 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 Yo creo que si Bro Si Yo creo que si Bro Yo creo que si Va Top 2 Los duales Los duales También son Increíbles Pero yo creo que Pongo más arriba El Ultra Instinto Que los duales Yo pienso Aunque es muy Fiel a la película Esa parte Es Pero yo creo que Es mejor el Ultra Instinto Dominado Que los blues Top 1 Los macacos Duales Ojo Gogeta Blue No apareció Gohan Bestia Supongo Vale A ver Según yo Este video Es actualizado Y en la miniatura Estaba Gohan Bestia Así que Vale Voy a colocar A Gohan Bestia Chicos Y a los Duales Super Saiyan 4 En un top Vale A ver Va gente Pues Yo colocaría A los macacos Super Saiyan 4 Duales Como en un top En plan Yo creo que Los colocaría En un top A ver Que la gente Me tira hate Ok no Yo los colocaría En un top En plan 17 No me parecen La gran cosa Y la animación De Gohan Bestia Vale Yo lo colocaría En un top 11 Vale Yo lo colocaría En un top 11 Así que gente Díganme en los comentarios Que opinan acerca de esto Y ahora si Nos vemos en el siguiente Con más